¿Cómo se prepara la región? Vamos a invitar y la vamos a recibir con un fuerte aplauso en primera instancia a María Paz Canales, Derechos Digitales, y será ella como moderadora quien presentará al panel. Adelante, María Paz. Muy buenas tardes. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes esta última sesión del LACAIEF número 12, celebrado en esta hermosa ciudad de La Paz, en Bolivia, para conversar en esta ocasión con muy distinguidos invitados acerca de la toma de decisiones automatizadas en la inteligencia artificial y cómo se prepara nuestra región. Para estos efectos, nos acompaña en este distinguido panel, como les mencionaba, Poliana Rincón Valente, que es una representante del Youth Observatory, así que tenemos mucho placer en recibirla en este panel, porque creemos que es un panel con una temática particularmente interesante para recibir la visión de los jóvenes que aportan en este LACAIEF. También tenemos con nosotros, a mi derecha, a Javier Barreiro, director de tecnología de AGESI de Uruguay, representando al sector de los gobiernos. Nos acompaña igualmente Paula Vargas, de Facebook, que trabaja en todo el área de privacidad para la compañía desde nuestra región. Y finalmente, Estelma C., que trabaja con la organización Access Now en todas las materias de privacidad para el trabajo global que ellos desarrollan, pero con particular enfoque en las materias que se relacionan con la implementación del Reglamento General de Protección de Datos Personales, que tiene un muy particular rol en estas materias, digamos, de cómo se preparan las condiciones para la implementación de estas futuras tecnologías y presentes tecnologías de inteligencia artificial. Entonces, sin más introducciones formales, quería yo compartirles un par de notas acerca de cómo hemos planteado de manera general el contenido de esta sesión y luego recibiremos las intervenciones de cada uno de los panelistas. Entonces, como sabemos, tal como sucede alrededor del mundo, hoy los datos han vuelto el motor esencial del desarrollo económico en nuestra región. Y el desarrollo de capacidades automatizadas para el análisis de datos, para la mejora de políticas públicas y servicios del sector público y de productos y de servicios por el sector privado, se ha presentado como una oportunidad de mejora en la eficiencia y en la distribución equitativa de recursos económicos. Existe una multitud de iniciativas de datos abiertos que se desarrollan en la región, con tal finalidad, promoviendo modelos que permitan la apropiación social del beneficio de la acumulación de datos. Sin embargo, este mismo desarrollo nos enfrenta en paralelo a una creciente captura y procesamiento, tanto por los servicios públicos como privados, de más y más datos personales de los habitantes de nuestra región, que transforma de alguna manera la vida de cada uno de nosotros en flujos de datos. El resultado es un nuevo orden social, que está basado en cierta medida en el seguimiento continuo de los individuos a través de la información de sí mismos que ellos revelan en su interacción con agentes públicos y privados. Que si bien les ofrecen nuevas oportunidades para la conveniencia de tales personas, su seguridad pública o para la efectividad en el uso de los recursos, también presenta un riesgo sin precedente de discriminación y de influencia en el comportamiento individual y colectivo. Es en este escenario que existe una necesidad urgente en la región, de que trabajemos en marcos regulatorios que acompañan el proceso de implementación de estas tecnologías de inteligencia artificial, con el fin de contar reglas que protejan adecuadamente los datos personales y garantice la transparencia, responsabilidad de la agencia de los habitantes de la región. Para discutir acerca de cuáles podrían ser estos procesos y cómo cada uno de los actores que están representados aquí en la mesa nos pueden compartir experiencias de los desafíos, de las experiencias y de cómo ellos se enfrentan en diferentes perspectivas a todas estas cuestiones. Los vamos a escuchar a continuación en unas breves presentaciones, para luego después recoger las preguntas e inquietudes también del público participante de manera presente o remota. Vamos a partir con la intervención de Poliana. Muchas gracias. Buenas tardes. Como una buena brasileña, voy a hablar en portugués, si alguien quiere usar el traductor, soy parte del UF Observatorio y quiero traer un poco de un panorama técnico a respecto de cuestiones sobre inteligencia artificial. Puede pasar. Entonces, segundo el catching o nail, algoritmos son opiniones embutidas en matemáticas. Esto quiere decir que todas nuestras opiniones o quien está desarrollando el algoritmo, incluso aunque no quiera, va a poner en él sus rastros. Esto es algo seguro de que vaya a suceder, bastante complicado, es ser imparcial. Y por este motivo nosotros tenemos varios casos y ejemplos al respecto de varios casos de éxito. Aquí hay cuatro casos. ¿Por qué casos de éxito? El algoritmo como tal funcionó, lo que por padrón para nosotros de la comunidad técnica es lo que nos importa. Nosotros tenemos desde el inicio de la universidad hasta el final, un trabajo como contar cero y uno, software funcional y software no funcional funcionando. Pero no siempre el software funcional o un caso de éxito de algoritmo es algo bueno. Algunos casos sobre estos rastros que nosotros encontramos en programación y no solamente de quien desarrolla el software, algunos casos es un software del Amazon que ya fue apagado. Este software fue desarrollado para la avaliación de nuevos funcionarios. él recibió una base de datos de más o menos 10 años de currículos, lo que convirtió este software súper machista, porque siempre daba notas mayores a hombres, porque durante esos 10 años que pasaban, la mayoría de los currículums que pasaban eran de hombres. Entonces partió del presupuesto de que el hombre es mejor o que tiene más posibilidades. En fin, fue desactivado. El MIT creó la inteligencia norma, que es bastante conocida, que fue la primera inteligencia artificial con tendencias psicopatas, psicopatas en una imagen de una inteligencia común y una inteligencia de las que ellos crearon respuestas a exámenes. Son bastantes diferentes, que es bastante interesante, que está en la página del MIT. Este caso fue hecho para realizar exámenes, entonces no fue un error como tal, y lo que se quería era lograr hacer este tipo de análisis. Software Compass o inteligencia Comtas, que fue desarrollado por el gobierno de Estados Unidos, para algunos estados contrataron una empresa privada para probar esta inteligencia, que hace un examen del perfil de la persona para descubrir cuál es su tendencia a ser reincidente o no. En base a todo un estudio que fue realizado por comunidades externas al gobierno, fue descubierto que el algoritmo era extremadamente racista. Entonces, un negro tenía una mayor posibilidad de tener, por ejemplo, una nota 10 para actividades criminales. Entonces, este es un proceso que iba a un juez que podría decidir si la persona tenía o no que ir a una pena de muerte, por ejemplo. Entonces, el juez recibía esta nota para sobre eso vaciar el resto del proceso. Fue un error bastante grande y es una cuestión importante saber que esto era de una empresa privada que fue quien vendió este software al gobierno. Aquí como ejemplo, el último, que fue bastante conocido, la inteligencia del Microsoft, que tenía el Tide Twitch, que comenzó como algo muy bonito, muy tierno, una inteligencia querida, pero después de comenzar a recibir información, comenzó a hacer publicaciones como Hitler estaba correcto o yo odio a todos o cosas en este contexto totalmente fuera de lo que se espera encontrar en una inteligencia artificial. Entonces, son casos bastante polémicos y algunas cosas que nosotros tenemos en común es que no son softwares abiertos. La dificultad de tener un análisis sobre un algoritmo, sobre una inteligencia artificial, hacer cualquier tipo de comparación o saber qué datos están siendo puestos y qué datos van a ser devueltos, tiene una parte muy importante, el no saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, las preguntas que teníamos en este contexto del panel es con nosotros como comunidad técnica, cómo podemos intervenir en cuestiones que muestran o que van a cambiar esta toma de decisiones automáticas. Me gustaría mostrar esta diferencia porque nosotros como técnicos desarrolladores o que trabajan en el área en general, somos cuestionados, pero ustedes no se sienten mal por hacer algo que va contra una persona. ¿Dónde entra la ética en esta historia? Y nosotros no siempre tomamos las decisiones que queremos. Muchas veces como un técnico final que es el que desarrolla el algoritmo, no es su idea, es la idea que la empresa le pasa y que nosotros debemos ejecutar. ¿Cómo desvincularse de este tipo de cosas y poder trabajar a favor de esto? Porque particularmente yo tengo mi ética y no me gustaría ser forzada a desarrollar una inteligencia, un software que va contra algunos principios que yo tengo o que interfiere con privacidades o derechos de otras personas. Siguiente, por favor. Entonces, una de las maneras de trabajar fuertemente con esto es la cuestión del uso del software libre. El software libre, no solamente en el Brasil, pero en todo el mundo, es una comunidad bastante unida, bastante grande. Y el código siendo abierto, partiendo de situaciones de software libre, nosotros como técnicos individualmente también podemos trabajar a favor de diferentes inteligencias o de cosas que nosotros, que son, pensamos nosotros que son más éticos. Existen problemas, siempre van a existir. Hay el caso del algoritmo que fue hecho de reconocimiento facial para cuestiones de personas héteros y homosexuales con la idea de ser algo bueno. Y terminó también en un software libre y terminó siendo una inteligencia contra esta comunidad porque está a disposición de todo el mundo. Entonces, todo tipo de inteligencia que nosotros debemos crear debe ser muy bien pensada porque yo puedo estar pensando que estoy haciendo lo mejor del mundo, desarrollando algo para mejorar esta ciudad, pero la repercusión de eso puede no ser tan buena. Pero de esta manera, con seguridad, yo particularmente creo que sea la manera más correcta o coherente de la comunidad técnica de poder desarrollarse en este tipo de toma de decisiones, de acción y de desarrollo de este tipo de inteligencia que va a impactar a mucha gente. Incluso siendo un software libre, nosotros podemos en comunidad desarrollar cosas más regionales y locales. Yo puedo juntar mi comunidad y crear un algoritmo con mi cultura de acuerdo a mi realidad. Entonces, el impacto va a ser diferente de acuerdo a que el algoritmo va a ir aprendiendo de acuerdo a los datos que nosotros vamos insertando. Inteligencias que tengan inteligencias que fueron machistas, pero porque recibieron estos datos. Entonces, la inteligencia está aprendiendo lo que nosotros estamos poniendo dentro de ella para que ella pueda descubrir cuál es su personalidad. Entonces, un poco al respecto en el Brasil, este año hubo un seminario de inteligencia artificial en la transformación digital. No hay ninguna política formada todavía, pero existen varios sectores que están discutiendo en conjunto maneras de conseguir evolucionar en este asunto sin parar algunas cosas. Por ejemplo, la innovación. Cuando se piensa en política pública, dependiendo de la tendencia del gobierno o de quién está definiendo esto, la innovación puede ser parada, lo cual no es bueno. necesitamos que evolucione, pero de una manera más ecualizada. El Brasil tiene la estrategia digital, que es un programa que fue lanzado el año pasado. Dentro de él hay algunas cuestiones sobre capacitación dentro de inteligencia artificial y cómo sacar de esto de las propias acciones de capacitación que se puedan definir los riesgos para poder trabajar una política sobre esta misma realidad. Entonces, otros tópicos que yo creo que no son solamente del Brasil y sí comunes son transparencia, determinación humana, cuestiones de ética, derecho del consumidor, porque las experiencias van a estar relacionadas directamente a cuestiones de mercado y no solamente de personas, privacidad, equidad y seguridad. Son los tópicos que más fueron discutidos. Algunos ejemplos un poco de lo que ya tenemos fuera de América Latina y del Brasil también. Algunos países que están invirtiendo bastante, por ejemplo, Emiratos Árabes ya tienen un ministro para cuestiones de inteligencia artificial, entonces son cosas bastante específicas. La China está haciendo inversiones absurdas para tener una política también de esta manera para hacer una referencia en más o menos 10 años. Estados Unidos que nunca dejó de investigar y no lo va a hacer, a pesar de que sea dudoso de que gasten bastante en esta cuestión de políticas también. Japón también que está trabajando más allá de cuestiones de política pública en un encuentro entre la sociedad y las inteligencias artificiales. Entonces están preparando a su población para que aparte de aceptar estas políticas ellos puedan convivir con ella. porque ellos seguramente van a tener una aproximación bastante grande como ya existe. Eso es todo. Muchas gracias. No, no, tranquilo. Un poquito más. Así que... A ver... Si quieres tú puedas andar... Gracias. ¿O si no podemos pedir la intervención de Javier mientras solucionamos el problema técnico? Sí, tranquilo. Entonces, bueno, con ustedes. Buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación. Estoy aquí, como contaban, representando a GESIC, que es la Agencia de Gobierno Digital y Sociedad de Información de Uruguay, una agencia técnica dentro de la presencia de la República, que básicamente tenemos el cometido de definir, de implementar, de hacer el seguimiento de todas las políticas relacionadas al desarrollo digital de Uruguay, y en particular el desarrollo del gobierno digital dentro del país. Y en esta última parte que les decía, el desarrollo del gobierno digital, fue que encaramos desde ya el año pasado el desarrollo de una estrategia de cómo el gobierno debe encarar el uso de integridad artificial, en particular con el objetivo específico, en nuestro caso, de mejorar los servicios públicos y mejorar los procesos internos de los organismos. Entonces, con esa premisa fue que encaramos el trabajo de desarrollar y ya estamos hoy implementando esta estrategia de integridad artificial para el desarrollo del gobierno digital. ¿Por qué? Porque la integridad artificial no es una tecnología emergente, es una tecnología que tiene más de 50 años de desarrollo, pero hoy en día ya están dadas las condiciones para que esos desarrollos realmente puedan ser puestos en práctica de una manera muy sencilla. Tenemos datos, el gobierno, y bueno, ya hay datos en demasía por un montón de lugares, y la infraestructura ya está en condiciones de ser adquirida y ser desarrollada para que, en conjunto con los datos, la infraestructura y los algoritmos ya desarrollados, y algunos que vienen mejorando, podamos hacer uso de técnicas de integridad artificial o machine learning, como quieran llamarle, permítanme decirle de la misma manera en este caso, más allá de alguna diferencia técnica. Pero bueno, hoy esos algoritmos están prontos para ser ejecutados y tenemos los datos para poder hacerlo. Entonces, eso hace que, si bien estamos en el medio de un auge de la integridad artificial y nos va a servir para todo, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasaba el año pasado o el anterior, por ejemplo, con blockchain, donde todos pensábamos que blockchain iba a saber el mundo, esto que tiene 50 años de desarrollo seguro ya viene para quedarse. Viene para quedarse y además tiene la capacidad de hacer una tecnología que como herramienta, y como tal debemos concebirla como una herramienta y no como un fin en sí mismo, la potencialidad que nos da a los actos realmente requiere la atención que le estamos dando, y bueno, que está generando estos espacios de discusión también con lindos actores. ¿Cómo iniciamos en la gestión del trabajo? Empezamos el año pasado con... Teníamos dos maneras de hacerlo, ¿no? Mirando un poco las referencias internacionales, teníamos el camino de citar un comité de expertos en las temáticas y empezar a discutir cuál sería la estrategia de guiar a la administración pública, y esto iba a ser, por lo que habíamos visto en otras experiencias, un camino un poco largo, o teníamos la posibilidad de internamente, con gente de distintos perfiles dentro de la agencia, empezar a elaborar un borrador y ponerla arriba de la mesa para empezar a discutir sobre eso. Y este fue el camino que elegimos. Hicimos un llamado interno a todos los interesados dentro de la agencia, donde nos presentaban por qué les interesaba participar de este grupo de trabajo que iba a elaborar la estrategia de integridad artificial para gobierno digital. Se presentó un montón de gente, seleccionamos 20 personas de distintos perfiles, no solo ingenieros, abogados, médicos, sociólogos, gente de comunicación, que es muy importante en esto, cómo contamos del gobierno lo que estamos haciendo y lo que es. Y con todos ellos empezamos a trabajar sobre el proceso de elaborar esta estrategia, donde el primer paso fue sobre qué tenemos que pararnos. Y dijimos, bueno, ¿cuáles son los principios que debería tener en cuenta la administración pública para trabajar en su desarrollo? Y bueno, elaboramos estos principios y el camino que decidimos para la elaboración fue, elaboremos los principios y pongámoslos a consulta pública. Y pusimos estos principios a consulta pública, obtuvimos un poco de feedback de distintos actores, actores de la sociedad civil organizada, ciudadanos que se enteraron de la iniciativa y dieron sus comentarios. También participaron empresas como Microsoft, por ejemplo, Microsoft Uruguay, que nos dio sus comentarios sobre también los principios y que también estaba haciendo Microsoft como organización sobre eso, qué podía aportar. Gente de la academia, incluso gente de la academia, investigadores, y también instituciones académicas que también les interesaba aportar sobre eso, tanto en los principios, como les estoy contando ahora, como más adelante, luego, en la segunda etapa de la estrategia en sí misma. Todos esos actores participaron en darnos comentarios sobre eso y sobre eso fuimos enriqueciendo la estrategia. Los principios, se los puedo contar, pero principios ya hay un montón. Agecic hizo sus principios, Facebook hizo sus principios, Google hizo sus principios, Microsoft tiene sus principios, la OCDE tiene sus principios, la Comunidad Europea tiene sus principios para el uso de IA. Y la buena noticia es que más o menos todos decimos lo mismo. Todos estamos parados en los mismos lugares. De entender esto como una herramienta, no nos ofrece en sí mismo. De entender el valor del ser humano y la responsabilidad de la toma de decisiones que siempre debe estar puesta a los humanos y no a las personas. El respetar los derechos adquiridos, y en particular desde la administración pública de los ciudadanos. La transparencia, la ética, etc. Y más o menos todos estamos en los mismos lugares y eso es claramente una buena noticia. Luego de trabajar en los principios, trabajamos en la estrategia y en particular decidimos elaborar la estrategia basada en cuatro pilares. El primero de ellos es establecer la gobernanza. Nos interesaba fuertemente establecer un marco de discusión sobre cómo la administración pública tenía que hacer uso de esto. Y planteamos eso en la estrategia de, bueno, debemos establecer un marco de gobernanza que involucre a actores de distintos perfiles en la discusión de esto. Y debemos establecer también cuáles son los procesos de toma de decisiones y los ámbitos de discusión para el seguimiento y la definición incluso de las políticas en algunos casos. Y a su vez con la gobernanza, previamente, identificar quiénes son en Uruguay las personas que están alrededor de ese tema. Quiénes están en la academia trabajando en ese tema, quiénes están en la industria, en los gobiernos, en la sociedad civil y cómo se relacionan entre ellos. ¿Qué está pasando hoy en Uruguay? Y esa identificación también nos va a permitir más fácilmente establecer algunos conceptos de gobernanza para poder elegir cuál es el correcto. Uruguay tiene un desarrollo de industria muy fuerte. Si bien somos un país pequeño, el desarrollo del software realmente es muy fuerte. Y hay mucha experiencia, tanto en la industria, que como les decía, también en la academia, ya en muchos casos de éxito muy interesantes a nivel mundial de uso de IA en distintos contextos. Y de eso el gobierno tiene que hacerse parte. Tiene que tratar de tomar sinergia de ahí y llamarlos a la discusión. Y cuando los fuimos a buscar, obtenemos también un buen feedback de ellos. Incluso de empresas privadas que no trabajan para el gobierno, no les interesa trabajar. Porque consiguen rates en el exterior mucho más altos, por ejemplo. Pero están totalmente convencidos que tienen que colaborar con este proceso de volcar su experiencia en cómo han hecho las cosas y contar su experiencia para que la administración pública pueda hacer uso de esta tecnología de manera eficiente. Entonces, el primer pilar es basado en la gobernanza. El segundo pilar, quizás de los más desafiantes, es de generar las capacidades en la administración pública para que esto suceda. Y ahí elaborar un programa de desarrollo de capacidades en distintos perfiles. En los tomadores de decisión, para entender la relevancia de lo que estamos teniendo entre manos y que tengan el punto del tema en la agenda y puedan habilitar los contextos para la ejecución de manera que podamos ejecutar sobre eso. También en aquellas personas que tienen perfiles de negocio en la administración pública, y cómo un agrónomo del Ministerio de Ganadería entiende que con estas herramientas podemos mejorar soluciones o podemos encontrar soluciones a cosas que no hay. Por ejemplo, a través del reconocimiento de imágenes y con ese reconocimiento de imágenes poder validar planes agropecuarios de los productores. Y eso claramente tiene un valor para poder hacerlo. Entonces, cómo le contamos a la gente de negocio de qué viene esto y qué oportunidades hay ahí para poder usarse. Y ahí fuertemente la industria y la academia nos pueden ayudar muchísimo ya en contar lo que han hecho en otros contextos. Cómo contextos de uso de IA en retail en Estados Unidos, en empresas uruguayas, pueden ser aplicados con alguna modificación en un contexto de trabajo y seguridad social en Uruguay. Ese intercambio de ideas realmente va a ser muy rico para nosotros. Y obviamente, tomador de decisión, negocio y el perfil técnico. El perfil técnico, los perfiles técnicos de la administración pública, siendo capaces, aquellos que se pongan un poco más profundos en los temas técnicos, en desarrollar y mejorar métodos y algoritmos ya existentes, o siendo capaces de identificar claramente cuál es el uso correcto que se le tiene que dar a los servicios disponibles. Servicios en la nube hay un montón. La nube va mucho más rápido que lo que va a la administración pública. Por tanto, suena razonable también entender en qué contextos podemos hacer uso de esos algoritmos que están disponibles en distintas plataformas. El tercer pilar habla del uso como tal. Y la agencia, como referente técnico dentro de la administración pública, genera guías técnicas y marcos de referencia en distintas temáticas. En particular, lo estamos haciendo para ingeniería artificial. Y en particular, lo que estamos haciendo acá es no reinventar la rueda. Uruguay participa de distintos ámbitos de discusión, técnicos, como puede ser la OCDE, como puede ser el D9, que es un grupo de países de alto desarrollo de gobierno digital. Ahí compartimos con gente como Canadá, Estonia, Nueva Zelanda, Corea, distintas experiencias en el desarrollo de gobierno digital. Y claramente, a Uruguay le sirve mucho compartir nuestras experiencias, pero también apropiarnos de lo que otros países de alto nivel de desarrollo también han hecho en esa temática. Entonces, allí estamos trabajando con ellos en entender qué han hecho. Por ejemplo, Canadá ha desarrollado un estudio de análisis de impacto algorítmico, que es una herramienta bien práctica, que a través de un conjunto de preguntas, terminando un conjunto de recomendaciones en función del impacto y del riesgo de cómo la administración pública debería tratar distintos casos. Entonces, bueno, cómo Uruguay adopta esa herramienta y le pone el color celeste, digamos, a eso para que sea compatible con nuestra realidad. En conjunto con el BID, también estamos trabajando en una iniciativa regional de uso de IA para desarrollo de impacto social. Y ahí también aprovechándonos de algunos desarrollos, incluso de sociedad civil, de análisis ético de algoritmos. Y cómo ese desarrollo que ya ha hecho la sociedad civil podemos incorporar a la administración pública. Y luego, cómo podemos también compartirlo en la región. Parte de este proyecto con el BID es, hagamos algunos casos en Uruguay como hub regional, pero pongamos mucho foco también en compartir este conocimiento en la región para que todos avancemos de manera homogénea. Entonces, gobernanza, desarrollo de capacidades, uso, uso responsable de IA en la administración pública. Y el cuarto pilar, no menos importante, sensibilización y difusión a la ciudadanía de qué estamos hablando con esto. Dónde la administración pública usa ingeniería artificial, cómo puede hacer uso de sus derechos, qué es también, porque obviamente quizás en este contexto muchos supamos qué es, pero la ciudadanía en general va a tener un montón de dudas sobre realmente qué es, desmitificando de qué son robots, de lo que estamos hablando con IA, sino que pasa por cosas mucho más cotidianas que usamos hoy en día. Hay un montón de estudios ya que nos dicen, cada vez que más lo usamos, menos conciencia tenemos de lo que estamos usando y de lo que estamos intercambiando con distintas aplicaciones. Bueno, eso está sucediendo y eso también genera sus riesgos. Entonces, para nosotros es sumamente relevante trabajar en esta sensibilización y en esta línea también del uso responsable, apoyarnos fuertemente a la transparencia. Bueno, Uruguay tiene una normativa muy fuerte en protección de datos personales y ya tenemos que alinearnos con eso. Tenemos una política de gestión de datos de la administración pública y bueno, y todo eso tiene que vivir junto. Tenemos que mirarlo con una misma óptica, cómo trabajamos los datos de la administración pública, cómo protegemos los derechos y cómo damos garantías de manera responsable en la medida que vamos avanzando en el uso de la administración. También hay un montón de usos de IA en la administración pública que no pasan por datos personales, también tenemos que explotarlos. Entonces, si bien muchas veces lo pegamos ahí, hay otro montón de lugares donde podemos usarlo y no vamos a estar corriendo los riesgos de datos personales o infligiendo derechos de los ciudadanos porque el campo de aplicación, como se imaginarán, es realmente muy amplio. Bien, entonces, solo para cerrar, todo lo que les conté es el uso de IA en la administración pública, pero a nivel país también se complementa con una hoja de ruta en ciencia de datos de aprendizaje automático que fue liderada por el Ministerio de Industria, pero fue elaborada también por un conjunto multidisciplinario de actores en Uruguay. Esta hoja de ciencia de ruta plantea una mirada de mediano plazo con foco del desarrollo productivo del país y además también se complementa con distintas carreras que Uruguay ha venido generando últimamente en las distintas universidades públicas y privadas también para el desarrollo de la ciencia de datos en el país para generar mayor capacidad de desarrollo y potencialidad para poder seguir adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Muy interesante. Realmente interesante saber el avance que han desarrollado y con ese enfoque multidisciplinario y multiparticipativo de diferentes sectores, muy relevante probablemente para preguntas y conversación posterior. Ahora entonces vamos a retomar la intervención con Paula Vargas. No es inteligencia artificial claramente lo que estamos usando. Bueno, Paula nos va a compartir un poco el uso de inteligencia artificial por parte de Facebook y los desafíos que esas utilizaciones presentan y las oportunidades también. Así que un poco desde la perspectiva del mundo privado. Pero bueno, buenas tardes. Gracias María Paz por invitarme y por insistirme a que participara. La verdad que es un honor estar acá y poder contarles un poco los procesos internos y cómo estamos pensando no solo el desarrollo normativo, sino el desarrollo ético de la inteligencia artificial dentro de la compañía. Voy a empezar tomando algo de lo que dijeron los dos panelistas anteriores, que es, bueno, primero que la inteligencia artificial está en nuestra vida diaria, no estamos hablando de robots que van a reemplazar a los humanos en este momento, estamos hablando de actividades cotidianas en las que hay decisiones automatizadas involucradas. Y estamos hablando también de decisiones automatizadas que así como pueden mejorar la vida de todos y es transformacional para la economía y creo que para todos los sectores en los que toca, salud, transporte, educación, lo que sea, tiene por supuesto, despierta preocupaciones que son muy relevantes y que hay que atender. Preocupaciones en términos de sesgos y discriminación, de transparencia de los algoritmos, de responsabilidad de los algoritmos, de seguridad de los algoritmos, con lo cual todo esto llega a pensar en cuál es el marco, no solo legal, sino el marco ético en el cual se tiene que operar esta tecnología. Y empiezo un poco por el high level, digamos, que esto no es necesariamente Facebook, sino decir, bueno, ¿cuáles serían los pensamientos básicos para el sector privado en el momento de tener que pensar cómo va a implementar dentro de una organización o dentro de su compañía inteligencia artificial? Y lo primero que podemos decir es que la inteligencia artificial tiene que estar centrada en el ser humano, es decir, cuál es el beneficio que esa tecnología le va a traer a la sociedad y a la humanidad. Y además tiene que estar gobernada por un marco ético basado en derechos fundamentales y en los valores sociales. Entonces, esto que ustedes pueden ver acá, que yo hice un punteo, es bueno, ¿cómo se traslada eso a una organización, en particular al sector privado? ¿Cuáles serían algunas cuestiones concretas? Bueno, desarrollar una cultura ética de trabajo, entrenar a los empleados para detectar los desafíos éticos, no siempre es fácil, a veces parecen obvios después, cuando algo sucedió, pero en el momento en que se está desarrollando o implementando a veces no son tan obvios. ¿Cómo crear procesos internos para que los algoritmos puedan ser explicables a las personas a quienes van a ser aplicados? Es decir, ¿cómo pueden hacerse entendibles los algoritmos? ¿Y cuál es el mecanismo que se va a tener para mitigar los resultados indeseables de un algoritmo? Por ejemplo, los sesgos o la discriminación, que como el ejemplo que ya dio, no es algo que necesariamente alguien quiera hacer a propósito, pero puede resultar siendo un efecto indeseado. ¿Cómo se le va a dar a los usuarios las herramientas para controlar estos resultados? ¿Cuáles van a ser las herramientas eficientes para que puedan intervenir sobre ese proceso? Algo que también mencionó Javier y que es gran parte de su ocupación, ¿cómo se va a educar a las personas para que entiendan la tecnología, para que entiendan que la inteligencia artificial es parte de su vida diaria, los beneficios que les trae y los riesgos que les trae? Y algo que también se dijo, ¿cómo se va a trabajar interdisciplinariamente y con todos los actores involucrados? Entonces, esto sería un high level como para empezar a hablar un poquito de, bueno, ¿cómo lo usamos y cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo usa Facebook, inteligencia artificial? Es el centro de todas nuestras actividades. Todos nuestros productos y servicios están basados en inteligencia artificial. El New Feed, lo que les ranquea el contenido que ustedes van a ver, es inteligencia artificial porque es básicamente un servicio personalizado por el cual a ustedes les llega lo que el algoritmo, de acuerdo a señales, entiende que a ustedes les va a interesar ver. Para hacer búsquedas dentro de Facebook, para reconocimiento facial. Por ejemplo, para cómo usamos datos e inteligencia artificial, no ya para productos de Facebook, sino para el bienestar de la comunidad. Esto que ustedes están viendo ahí son mapas, mapas de densidad poblacional, mapas de movimiento y mapas de conectividad. Eso es inteligencia artificial. Eso permite a las organizaciones de ayuda humanitaria tomar decisiones muy rápido en casos de desastres naturales, porque pueden ver dónde están las personas, hacia dónde se están moviendo. Eso es inteligencia artificial. Muy sofisticada en el caso del mapa de densidad poblacional. También lo usamos, y ustedes bien lo saben, para moderar contenido. Nosotros tenemos una plataforma de 2.7 billones de personas y tenemos estándares comunitarios de los cuales tenemos que hacer enforcement y la inteligencia artificial ayuda a poder gestionar los millones de reportes que recibimos sobre contenido. Por supuesto, hay casos muy complejos, como el caso de discurso de odio, en que el contexto y cómo se va a entrenar ese algoritmo para detectar qué es discurso de odio, es algo que requiere muchos debates éticos, además de legales. ¿Cómo lo estamos haciendo en la práctica? Bueno, lo primero es que tenemos principios. Digamos, operamos, nosotros somos, la compañía es cofundadora de Partnership on AI y adherimos a los principios de esta organización, que son los de equidad, transparencia, seguridad y accountability, que ustedes saben que es difícil de traducir, entonces es responsabilidad. Perdón, ahí me pasé una, pero no importa. Pero este slide a mí me gusta porque me parece que refleja bastante bien de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. Y hablamos de algo profundamente humano. La inteligencia artificial es una tecnología que refleja lo que somos. Está hecha por humanos y refleja lo que somos como sociedad o como individuos. Y ahí está el tema de los sesgos. Digamos, ¿por qué los algoritmos son sesgados? Porque nosotros les llevamos lo que somos al algoritmo. Ahora, ¿para qué puede servir la misma inteligencia artificial? Para tomar decisiones mejores a las que tomaría un humano, eventualmente en ciertos casos. Cuando el algoritmo aprende y aprende lo que es un sesgo, puede aprender a sobreponerse a esos efectos indeseados que el hecho de que los construya un ser humano lleva. Entonces, ¿cómo abordamos nosotros en particular el tema de los sesgos? Que es un tema que preocupa y preocupa mucho. Lo que nosotros hacemos es trabajar de la mano lo tecnológico con lo ético. Es decir, ¿cómo construimos herramientas tecnológicas que nos permitan implementar para nuestros servicios estos principios éticos? Y lo primero que quería mostrarles en este gráfico es cuál es nuestro proceso interno para implementar esto. ¿Cuál es lo que nosotros llamamos nuestro programa global de privacidad y de análisis de riesgos? ¿Cómo es ese mecanismo interno que nos permite medir los riesgos de un producto o de un servicio a todo lo largo del ciclo de vida de ese algoritmo, digamos, de esa inteligencia artificial? Y lo primero que hacemos es trabajar, digamos, el approach es trabajar sobre las personas, sobre los datos y sobre el algoritmo resultante de eso. ¿Por qué sobre las personas? Bueno, porque, perdón, me pasé, porque veo que están tomando fotos, por eso quería dejarles el slide. ¿Por qué sobre las personas? Bueno, porque el algoritmo lo construyen personas, lo revisan personas, en nuestro caso, todo este proceso interno que yo les mostré es un proceso de revisión que lo hacen seres humanos. Y además porque los datos que se toman para la inteligencia artificial son de personas. O sea, la base de la construcción. Por supuesto, estamos hablando cuando el algoritmo utiliza datos personales. Puede haber casos que no, pero cuando utiliza datos personales se nutre de personas. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta, por ejemplo, que esas personas que son la base del algoritmo tienen que ser muchas, si son pocas, si no es representativo, si es un grupo pequeño de personas, ese algoritmo va a tener un sesgo. Eso tiene que estar identificado al momento de desarrollar el algoritmo y al momento de implementar el algoritmo. Entonces, trabajamos sobre las personas. Trabajamos sobre los datos. ¿Por qué? Porque tiene que haber un proceso de lo que llamamos labeling o anotación de los datos. Cuando se va a crear una base de datos para un algoritmo y para lo que es machine learning, la base, los datos que se va a tomar tienen que tener una etiqueta. Por ejemplo, si yo quiero que el algoritmo identifique gatos, tengo que hacer una etiqueta de, por ejemplo, imágenes de todo lo que es un gato. Eso es fácil. Hay otros casos en que son imágenes más complejas que pueden involucrar incluso información sensible. Entonces, ¿cómo se hace ese proceso de etiquetado, ese proceso de crear la etiqueta que va a decir esto es un gato, esto es un algoritmo para identificar gatos, pelotas de básquet, lo que ustedes quieran? Hay alguien que va a decidir que eso es un gato y lo va a etiquetar como tal. Entonces, con gato no hay problema. Con fisonomías de personas, si eso no está etiquetado de una manera que pretenda prevenir un sesgo, lo que va a pasar es que hay personas que no se van a ver representadas en ese algoritmo. Y eso es trabajar sobre el etiquetado. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros tenemos guías para ese etiquetado, guías que nuestros, que las personas que lo hacen tienen que seguir. Se sigue un proceso como ese que les mostré recién y luego de ese proceso de análisis de riesgo es cuando se aprueba el etiquetado de esos datos para ser usados en un algoritmo. Ahora bien, nosotros podemos tener un algoritmo diverso, tomado de un grupo diverso. Los datos pueden estar bien etiquetados. Perdón, estoy atrasada y esto es lo que les quería mostrar. Vuelvo un poquito a lo del etiquetado de datos para mostrarles qué es esto. Nosotros permitimos, por ejemplo, para realidad virtual, crear avatars. Entonces, imagínense una persona que se crea a partir de una fotografía para que el avatar pueda resultar similar a la fotografía de esa persona. El grupo al que pertenece esa persona, las características fisonómicas de esa persona tienen que estar representadas porque si no, esa persona no se va a encontrar y no va a ser representada. La forma en que se haya etiquetado es muy importante y nosotros tenemos casos hasta divertidos, por ejemplo, que son divertidos y no tanto, pero permitan detectar estos sesgos. Había, por ejemplo, teníamos muchos tipos de formas de definir barbas. Barba corta, barba larga, barba larga. ¿Por qué? Bueno, porque había muchos hombres desarrollando ese algoritmo. Entonces, ese etiquetado llevaba a, tal vez, muchos datos sobre eso y lo que tenemos que ver es que haya una representación amplia de todas las características. Ahí les puedo dar un ejemplo, por ejemplo, de lo que es etiquetar en color de piel, en largo del cabello, en, bueno, barbas, como verán, hay muchas. Y esto es lo que les contaba de cuáles son las salvaguardas para que ese etiquetado no sea cegado. Y finalmente trabajamos sobre el algoritmo. ¿Por qué? Porque podemos haber trabajado sobre los datos, podemos haber trabajado sobre las personas y aún así el algoritmo en su proceso de aprendizaje puede estar dando resultados indeseados, que es un poco lo que ella explicó antes. Entonces, el algoritmo no puede dejar de monitorearse, no puede dejar de auditarse, porque la equidad es un proceso continuo. Determinar que un algoritmo no va a ser cegado es algo que requiere un constante monitoreo por parte de las personas que están implementando ese algoritmo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? En particular, y les puedo dar un ejemplo. ¿Tengo tiempo? Voy cerrando. Bueno, les iba a contar de una herramienta que nosotros construimos que se llama Furnace Flow, que lo que hace es, en su momento se construyó pensando en un producto en particular que nosotros tenemos que es el producto de empleo y nosotros queríamos, Jobs, no sé si lo conocen, queríamos cerciorarnos que ese producto no tuviera sesgos, es decir, que mujeres y hombres y que distintas edades estuvieran igual representados en la oferta de trabajos y además que esos trabajos fueran de la misma calidad eventualmente. Entonces, creamos esta herramienta que es un algoritmo que lo que hace es desagregar el algoritmo de Jobs, lo voy a pasar rápido, por edad, por género y ubicación y que permite esta herramienta medir, tomar medidas, no son medidas solo construidas por Facebook, son medidas construidas por la comunidad que nos permiten precisamente ir midiendo cómo funciona el algoritmo para poder detectar sesgos en este producto. Bueno, este Furnace Flow hoy se está usando o está a disposición de los ingenieros de Facebook para todo tipo de algoritmos que ellos estén construyendo. Esto me interesa traerles para ir cerrando. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas o cuáles son los que podemos transmitir de todo este proceso que les conté recién? Primero, que este proceso se asegure que las preguntas difíciles salgan a la luz. Es decir, cuando alguien va a construir un algoritmo tiene que tener el proceso interno para que alguien pueda levantar los cuestionamientos éticos, para que alguien pueda expresarlos. Una vez que ese espacio está generado, eso se tiene que resolver en el marco del mismo objetivo del producto. ¿Para qué fue hecho? ¿Cuál es el cuestionamiento ético? Y pensar, ¿para qué fue hecho este producto? Y ahí pensar si el algoritmo va a funcionar de acuerdo al objetivo que tenía ese producto o no. Y ahí resolver el dilema ético. Hay que documentar el proceso. Es decir, se tienen que anotar estos resultados. ¿Por qué? Porque el proceso de monitoreo es continuo y hay que documentar cómo se toma una decisión y por qué. Hay que identificar los riesgos, algo que les decía antes, a cada paso del proceso. No es solo en el desarrollo, no es solo en la implementación. Tiene que estar todo el tiempo. Las cuestiones éticas pueden ser duras. El impacto social es grande. Hay ejemplos de tenés un auto sin conductor, tenés que matar a uno o a tres. Es un cuento popular que, bueno, ¿cómo nuestros ingenieros resuelven esos dilemas éticos que son muy duros y son sociales? O si siquiera hay que resolverlos o directamente es un producto que no debería salir. Y finalmente, hay que involucrar a la comunidad. No tengo tiempo de mostrarles todo lo que hemos hecho con la comunidad. Tenemos, y me hubiera encantado por tener la posibilidad de mostrarles, pero tenemos alianzas, hemos participado en todos los procesos con OSD, con el Banco Interamericano que mencionó Rezen Javier, hemos financiado muchas propuestas y alianzas con la academia. Tenemos nosotros internamente un laboratorio que les sugiero que vayan a la página porque es fascinante que se llama Fair Lab. Es un laboratorio interno de Facebook, pero financiado no para crear productos para Facebook, sino para avanzar el estado del arte en inteligencia artificial. La persona que lo dirige acaba de ganar el premio Turing y es fascinante lo que está haciendo ese equipo. Es un equipo enorme, está en siete sedes, aún no en América Latina, pero el propósito es ese, es abrir esos avances científicos a la comunidad, perdón, ¿esto agua? Abrir esos avances científicos a la comunidad para que avance la inteligencia artificial. Cierro con lo que interesa que creo que es el tema regulatorio. ¿Qué pensamos de la regulación? Bueno, primero el marco ético y después regular no la tecnología sino los resultados porque eso es lo que estamos queriendo identificar. ¿Cuáles son los resultados dañosos, negativos? ¿Qué es lo que hay que regular? ¿Hay que regular la tecnología? ¿Hay que pensar cuáles son las leyes que ya cubren lo que se quiere regular? Tenemos protección de datos, tenemos consumidores, tenemos responsabilidad civil, tenemos un montón de regulaciones que ya, antidiscriminación, que ya pueden ser aplicadas. Y un tema sí, concreto, que creo que es importante en el desarrollo de un marco ético para América Latina y en el que se puede trabajar en conjunto, es cómo creamos una taxonomía taxonomía para identificar en las decisiones automatizadas que no son todas iguales, cuál es el resultado que consideramos que tiene que tener algún tipo de particularidad ética o regulatoria. Digamos, no es lo mismo una decisión automatizada que tiene un altísimo impacto social que una decisión automatizada que no la tiene. Entonces, la elaboración de una taxonomía creo que es algo clave y en lo que todos podríamos empezar a trabajar en conjunto. Bueno, muchas gracias y cualquier pregunta estoy a disposición. Muchísimas gracias, Paula, por la intervención muy completa. Lamento no tengamos más tiempo para conocer más de esos proyectos, pero ustedes pueden investigar luego de que concluya la sesión. Paula, en su cierre daba el paso ideal a la intervención de Estel con estas provocaciones o propuestas o miradas acerca de la necesidad de la preparación regulatoria para enfrentarse a los desafíos de la inteligencia artificial. Y Estel, justamente, desde su experiencia de trabajo en la Unión Europea, hoy día la invitamos para compartir a lo mejor algunas de esas visiones acerca de cuáles son los desafíos regulatorios que permiten prepararse para esa implementación de la inteligencia artificial que hemos abordado desde los diferentes aspectos con los speakers anteriores. Gracias, Estel. Gracias, María Paz, por la introducción y por la invitación a esta discusión. Es un placer poder participar en esta discusión. Como a lo mejor habéis entendido en la introducción que dio María Paz, yo dentro de la organización ACCESSNA, para la cual trabajo, manejo los temas más bien de protección de datos y privacidad, pero tengo la suerte de compartir el despacho con nuestra manager en Bruselas que ella trata los temas de inteligencia artificial, así que voy a intentar hoy representar su voz aquí. En Europa hemos empezado un proceso de elaboración de estrategia de la inteligencia artificial después de haber hecho una reforma de protección de datos personales. Entonces, este proceso de elaboración de la estrategia de inteligencia artificial se inició el año pasado y se hizo de una forma un poco peculiar que nunca habíamos visto en Europa que fue bastante abierta a aportes externos. Se creó un grupo de expertos de 52 personas en la cual participa Fanny que es nuestra manager en Bruselas y que viene en el cual están presentes también académicos que llevan trabajando en temas de inteligencia artificial, automatización, éticas desde hace muchos años, empresas también y luego miembros de la sociedad civil. Y este grupo de expertos tenía encargado dos ejes de trabajo. Uno, definir un poco el marco de la estrategia europea y dónde se va a ir enfocado y dos, establecer esta lista de principios que ya se mencionó en que se iba a enfocar la visión europea de la inteligencia artificial. El trabajo de este grupo se enfrentó a un primer reto que era definir un debate acerca de la ética o de los derechos. Porque, claro, cuando vamos hablando de ética también se plantea la pregunta de qué ética estamos hablando. No voy a dar una lección de filosofía aquí, pero creo que hay una serie de Netflix que lo resume bastante bien los retos en red al cual nos enfrentamos que se llama The Good Place, no sé si lo habéis visto, en que dentro hay un personaje que es profesor de moral y de ética y que viene a ir explicando cuatro estrellas de ética en que él intenta vivir su vida a través de estas leyes e intenta ayudar a sus compañeros dentro de la serie a vivir bajo estas normas. Entonces existe como la ética de la virtud que quiere decir que cada acción que se toma siempre tiene que ser desde el punto que es solamente correcto hacia la más virtuosa. Hay el consecuencialismo que es las acciones son solo buenas o malas dependiendo del impacto que van a tener. Hay también una ética del nihilismo en que se rechaza cualquier principio moral y luego hay la ética de la deontología que una acción viene a ser moral solamente si no hay un interés detrás, que tiene que ser totalmente desinteresado. Entonces cuando empezamos en debates de ética a definir el desarrollo de tal tecnología tiene que ser ético tendríamos también que definir qué tipo de ética queremos seguir porque si vamos hablando de nihilismo o de consecuencialismo va a ser muy distinto el tipo de ética que estamos hablando y lo que viene a ser interesante en esta serie es que hasta vemos gente que es experta en estos temas no consiguen hasta tomar decisiones porque tienen todos estos conflictos de distintas corrientes de ética que vienen a chocar y acaba tomando ninguna decisión entonces es un poco interesante decir que vamos a desarrollar una tecnología de manera ética cuando a veces luego a lo mejor puede chocar y llegar a tomar ninguna decisión porque todas las corrientes de ética vienen a chocar. Y el segundo problema en que nos vemos enfrentando cuando se habla de ética es una vez a lo mejor se haya definido que se entiende por este concepto es que la ética más bien a lo mejor lo vamos a definir de una forma en Europa o de otra en otro sitio pero no tiene carácter vinculante es un entendimiento general que se puede tener pero si yo como ciudadana luego se me dice ah bueno este programa que se usó viola algún problema de ética que recurso tengo yo a base de esto por eso lo que nosotros veníamos a defender es que se desarrolle todo tipo de tecnología incluido inteligencia artificial en base a primero derechos consagrados y luego si vemos que estos derechos en algún momento no son suficientes para esta tecnología a lo mejor podemos ir agregando principios éticos bien definidos encima de esto pero solamente decir vamos a desarrollar esto bajo principios éticos y luego ya veremos es decir que este marco no se va a ir regulando no es que haya que regular la inteligencia artificial pero que si hay que ir respetando derechos fundamentales cuando se desarrolla tecnologías incluido inteligencia artificial luego no estamos abogando para una regulación específica de la tecnología pero que si que respete estas bases claras y entonces ahí es donde se fue a ubicar cada vez más el debate en Europa en que si se empezó a hablar de que normas éticas o que principios adicionales se podía ir consagrando pero protegiendo en base en que se iba a aplicar nuestras normas de protección de derechos y uno de los derechos que se consagra en Europa es la protección de datos personales que viene luego especificada en el reglamento que se adoptó unos años antes a pesar de haberse adoptado unos años antes de que el debate sobre la inteligencia artificial fuese tan en el ojo político vamos a decir hay varios derechos y varios conceptos que se han consagrado dentro del reglamento que vienen a ser bastante importantes para el desarrollo de la inteligencia artificial el primero es un derecho a la explicación cuando se está tomando una decisión automatizada que entonces incluye también el uso de inteligencia artificial en sí existía ya nuestra previa norma de protección de datos pero no se había usado y aún no se ha usado este nuevo derecho porque estamos aún definiendo lo que va a significar y cuál va a ser el impacto en la inteligencia artificial pero lo que viene a proteger este derecho lo que viene a decir es no se trata de ir publicando algoritmos o métodos de decisiones técnicos pero viene a decir a decir y a forzar a los que están usando tecnología como inteligencia artificial pensar por qué se está usando qué tipo de datos van a venir incluidos dentro de esta tecnología y a qué decisión se intenta llegar entonces siempre yo como ciudadana debería recibir la información se está usando un sistema automatizado vamos a usar tal base de datos o tal información sobre usted mezclada con otros para intentar llegar a la decisión de si sí o no le doy una beca por ejemplo bien ese es el primer el primer derecho pero también se creó un derecho a poder opositar al hecho que estemos implicados en decisiones automatizadas ya teníamos un derecho de opositar a que se use nuestro datos al tratamiento de datos y ahora se agrega un derecho al tratamiento de datos específicamente en sistemas de automatización porque si bien se viene desarrollando mucho y se viene hablando de mucho la innovación que se puede traer con la inteligencia artificial hemos visto que no hay mucho debate a lo mejor de si sí o no es buena idea usarlo en primer momento y ahí me junto a los ejemplos que menciona la compañera de Brasil porque a lo mejor puede ser muy exitoso por ejemplo el ejemplo de Compass el objetivo de este sistema era reducir el tiempo en cortes en ese sentido funciona perfecto pero claro hubo mucho más impactos detrás y nunca nos preguntamos antes de lanzar estos usos queremos usar de verdad esto porque a veces hay como este ojo de la tecnología está aquí es innovador pero nos preguntamos es una versión que queremos queremos ese impacto y qué va a pasar porque una vez se ha lanzado es mucho más difícil ir parándolo entonces lo que se intenta impulsar también con esas reflexiones y estos debates que estamos teniendo desde Europa es también a lo mejor definir sectores o aplicaciones en que bueno podría ser que el riesgo sobre los derechos va siendo tan alto que vamos a decidir no usar inteligencia artificial en estos contextos no viene a decir que se va a prohibir la tecnología para nada porque hemos visto que puede tener usos positivos pero tampoco hay que aceptar de si por si que la tecnología nos va a beneficiar siempre o que hay riesgos que podemos siempre ir mitigando porque en algunos casos no va a ser no va a ser esto entonces lo que lo que estamos viendo ahora es la segunda etapa que se está abriendo de nuestro de nuestro debate en que ya se han ido aplicando los principios se han ido desarrollando perdón los principios y ahora vamos a entrar en la fase de desarrollo de esta estrategia a lo largo de los próximos cinco años acabamos de tener elecciones a nivel europeo ahora se está cambiando la comisión esperamos tener una nueva comisión para octubre dependiendo lo que va pasando con el Reino Unido y una vez se establece esta nueva comisión pues va a ir impulsando esta estrategia en base de estos principios y se van a ir hablando de a lo mejor regulaciones sectoriales y se va a ir impulsando más reformas en particular en torno a la responsabilidad de quien es responsable en caso de problemas el que desarrolla el programa el que lo va usando cuando es el Estado cómo pasa eso entonces ahí son las preguntas que fuimos desarrollando pero entonces primero fue una base de principios y basada en los derechos desarrollo de la línea y el objetivo en que queremos ir ahora empieza un debate en que sector a lo mejor no queremos usarlo y luego a base viene a ir donde habría que ir creando creando leyes adicionales o protección adicionales pero no queda un camino bastante largo pero por lo menos esperemos que esté enfocado en derechos humanos gracias muchísimas gracias estel por esa última intervención que nos da el enfoque ya redondo desde todos los ángulos y ahora queremos invitar a los miembros de la audiencia a poder participar con sus preguntas a los miembros del panel por favor aquí está instalado ya el micrófono por favor se identifican y si es que la pregunta va dirigida a algún panelista en específico también lo señalan por favor hola 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 mi nombre es Raúl Echeverría no es una pregunta específica es una de las cosas que se habló fue de de posibles sesgos y prejuicios que sean intrínsecos de las herramientas de inteligencia artificial ese es un tema muy grande y me parece que digo no dudo de que las grandes compañías de tecnología estén trabajando mucho en esto para evitar esto pero no lo estamos logrando les invito aquí a todos si quieren hacer una prueba pongan en cualquier buscador que quieran puede ser Google Bing Yahoo cualquiera no sé si hay otros y pongan fotos de bebés o pongan fotos de mujeres bonitas y van a ver yo no voy a juzgar el resultado van a ver que el resultado no es un resultado que que se condiga con la diversidad de la población mundial y alguien cuando alguien está determinando hay herramientas que determina que es ser bonito o bonita y eso implica estándares de belleza que no son universales no me preocupa el resultado de buscar mujeres bonitas o niños fotos de bebés pero si son las mismas herramientas de inteligencia artificial que se usan para decidir quién es el próximo en la lista para recibir una donación de un riñón o para ver si califica para un trabajo entonces es muy diferente me gusta lo que decían de trabajar sobre los resultados y esto está bien ahora no es fácil porque a veces uno no no es consciente de que es víctima de que puede ser potencialmente víctima de un prejuicio de una herramienta de inteligencia artificial parece bien ahora hay que hay que ofrecer los procedimientos y bueno eso no está hoy hay que trabajar mucho en eso creo que era eso gracias gracias y les pedimos también pueden ser precisos en las preguntas primero voy a hacer un recomiendo a los invitados de la Universidad Federal de Amazonas en Brasil y voy a hacer una pregunta primero a Poliana y luego voy a hacer una o dos preguntas a Paula me interesé bastante por la presentación de Poliana yo creo que tú escogiste muy bien los ejemplos del uso de inteligencia artificial y me quedé específicamente interesado en el ejemplo de Amazon donde dijiste que había un posible machismo porque por lo que entendí hizo que el proyecto sea abandonado en fin y antes de levantar algunas hipótesis yo quería delinear algunos puntos que me hacen levantar esta hipótesis primero que yo no tengo o no tengo acceso a la metodología yo no sé qué tipo de entrenamiento hicieron entonces no hay cómo decir ciertamente lo que sucedió el segundo punto es yo no sé de la cantidad de datos que usaron pero siendo Amazon yo me imagino que sea una cantidad de datos decente y el tercer punto es que también usé Amazon y me imagino que la metodología haya tenido un carácter especial y aún más siendo un proyecto probablemente a larga escala que debería contemplar todas las sedes de Amazon en fin basado en esto pensé en algunas hipótesis la primera yo creo que es la más natural para el que conoce el tema que es que tal vez los hombres realmente sean mejores que las mujeres no creo que sea probable solamente voy a decir las hipótesis que tengo primera hipótesis que los hombres sean realmente mujeres mejor que las mujeres segunda hipótesis que Amazon haya hecho cometido algún error en temas de metodología yo creo que es menos probable o más probable que la primera y la tercera es que tal vez Amazon haya sufrido presión no necesariamente tenga un algoritmo para el machismo pero por tema del data 7 tener varias atribuciones que están familiarizadas con la metodología por cuestión de la complejidad de los datos y por ser por tener presión social por ser un tema más polémico Amazon puede haber sufrido algún tipo de presión para abandonar su proyecto debido a algunas sospechas de machismo entonces mi pregunta es ¿tú crees que es posible que nosotros hayamos perdido un proyecto tan altamente escalable e innovador por cuenta de algún aspecto social de alguna presión social que en este caso es machismo para 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 la participación es que puedan plantearle un diálogo a los panelistas y hay muchos compañeros que también están esperando entonces si tienes interés de profundizar en el punto te invito a conversarlo luego pero plantea tu pregunta concreta para poder darle paso a los compañeros terminei aquí ¿puedo hacer la pregunta para Paula? yo hago hasta en portugués va a ser más rápido rápida nosotros tuvimos recientemente algunos casos de grandes empresas tecnológicas que estuvieron envueltas en escándalos con sus algoritmos de busca principalmente casos de Google Pinterest Twitter que por medio de documentos basados por medio de entrevistas con ex funcionarios grabaciones anónimos de sus funcionarios actuales tuvimos conocimiento de que sus algoritmos de búsqueda están sufriendo algún tipo de invasión de parte de los funcionarios de la misma empresa basado en estas tendencias que veo en grandes empresas tecnológicas en escándalos pasados de Facebook por ejemplo como Cambridge Analytica primero que me quedo un poco celoso de aceptar que Facebook desde su inicio fue una plataforma que siempre dio prioridad a la privacidad y a las que se … voy a hablar en portugués esta vez mi nombre es Flavia vine por el programa Youth y soy abogada y brasilera quería hacer la pregunta a Paula yo estudio sobre imágenes íntimas que son puestas en internet entonces me gustaría saber cómo es el tratamiento de Facebook en relación a esto y en mis estudios estoy sin aire, discúlpenme en mis estudios yo vi una noticia que era aplicado un arresto para hacer una limpieza con inteligencia artificial para sacar imágenes íntimas de la plataforma y cuál es el tratamiento que es dado a esta imagen la mujer que tiene que mandar la foto si esto se confirma o no mandar al Facebook para que Facebook pueda quitar la foto si es que esto se confirma y cuál es cómo funciona la inteligencia artificial en estos casos es muy dujado te voy a poder explicar poco porque no lo llevan exactamente mi área justo MC Capello que estuvo todos estos días es el área de ella quien lleva los temas de safety o sea que te voy a explicar lo que pueda y quedo a disposición para agregar más información ese programa que vos mencionas es un programa piloto no es un programa desarrollado a nivel de la compañía no puedo profundizar mucho porque no lo conozco en profundidad es por supuesto voluntario y es en asociación con una ONG y entiendo que la motivación detrás de ese programa fue tratar de buscar alguna solución para un problema que es muy grave y tratar de pensar cómo la tecnología puede ayudar a resolver algunas de estas cuestiones y uno de los temas es con las imágenes íntimas no consentidas cómo detener las círculas primero cómo prevenir que puedan ser publicadas y además cómo detener la circulación para detener la circulación nosotros una vez que esa imagen es reportada sí se usa inteligencia artificial con las imágenes digamos inteligencia artificial funciona relativamente bien porque es un hashtag y no es tan difícil poder identificar la misma imagen entonces lo que previene una vez que ese imagínate que alguien sube una imagen íntima sin consentimiento se puede reportar existe una causal de reporte específica para eso esa imagen es hasheada y lo que permite la inteligencia artificial es que no se pueda republicar a nivel cross plataforma eso te permite inteligencia artificial es decir si es bloqueada de Facebook no se puede subir a Instagram tampoco y no se puede continuar redistribuyendo para eso se usa inteligencia artificial respecto al programa en sí es piloto y te ofrezco después contarte más porque la verdad es que no tengo más información ok mi nombre es Marcelo Palma voy a hablar un poco más del lado académico he hecho investigación en inteligencia artificial con seguridad he trabajado en diferentes bueno en mi maestría y doctorado con esto y el punto es el siguiente estamos hablando de que es un mercado más o menos de 22 mil millones de dólares en los próximos años se habla de mucho dinero y se habla de mucha investigación justamente si muchos de ustedes han revisado las revistas del MIT describen bastante justamente la lucha entre Estados Unidos y China por controlar esta área en Latinoamérica existen muy pocos países que están haciendo realmente investigación como tal en inteligencia artificial digo investigación desde el punto de vista de que desarrollan algoritmos no los utilizan como lo estamos haciendo en la mayoría de los países de América Latina ya están abriéndose maestrías diplomados en diferentes áreas de data science machine learning etcétera entonces mi pregunta es la siguiente desde su punto de vista dado que la mejor forma de controlar una tecnología como el modelo chino el modelo americano es desarrollar la tecnología ¿cómo ustedes impulsarían en los próximos años para que aquí se desarrolle también la tecnología? respetando bastante el punto de la Unión Europea que ellos realmente impulsan bastante a partir de académicos muchas gracias Hola ¿sí? ¿se escucha? bueno esta es una pregunta de la participación remota que tenemos Álvaro pregunta y esto va dirigido a Facebook dice ¿cómo Facebook puede resolver en un criterio de homogeneidad la diversidad de contenido global que recibe para ser publicado? ¿esto acaso no es un dilema ético que no estaría revisando? Hola buenas tardes mi nombre es Carolina Cabello y a mí me gustaría conocer la opinión del panel respecto a cómo también los algoritmos son usados por empresas como Google Amazon Facebook especialmente para utilizar la información y después transformar esta información en algo que les puede pues redimir como beneficios económicos respecto a otros competidores es decir por ejemplo en búsquedas muy específicas en Amazon que les dicen a los usuarios de cómo comprar y qué cosas comprar y de esa manera hacer una discriminación en los precios que de esta forma también hacen prácticas anticompetitivas y son utilizadas en contra de otros competidores quisiera saber su opinión al respecto gracias con respecto a lo que preguntaba Marcelo del desarrollo de la investigación local creo que cualquier respuesta que dé va a ser polémica y contradictoria desde el gobierno vengo de otra reunión de gobierno por ejemplo donde algunos representantes de gobierno hablaban de que el gobierno no debe innovar el gobierno no debe dar resultados y por tanto tomar las tecnologías que ya están probadas y ponerlas en acción y comenzar a dar resultados en particular hacia el desarrollo de mejores servicios públicos esa es una postura que puede ser discutible o no se puede llevar claramente como país no es exactamente lo que hacemos desde la GESIC pero bueno como país debemos tener un apoyo a la investigación local porque ahí también se genera conocimiento ahí también se genera innovación y ahora el cambio de gorro así hacia GESIC pero creo que también tenemos que tomar los desarrollos que en otros lados se hacen entonces la dicotomía de pongo recursos locales para apoyar el desarrollo local contra pongo esos recursos en apropiarme de lo que ya existe ya se avanzó te lleva a una discusión de costo de oportunidad y de eficiencia bastante fuerte para ello creo que es bastante complicado es una discusión muy larga el apoyo a la investigación el apoyo a la investigación local contra el entregar resultados el aprovechamiento o al generar sinergias de lo que a nivel extra región se puede estar llevando entonces bueno ahí hay una charla bastante larga para dar con visiones desde la investigación desde la transferencia tecnológica que podemos mirar de un montón de lugares de la generación de innovación que es innovar dentro de los gobiernos es realmente generar nuevo conocimiento o es generar valor en los procesos y por tanto me puedo apoyar en conocimientos existentes lo puedo mirar de mil lugares diferentes y todos ellos me van a llevar a una conclusión distinta creo que realmente la respuesta es bastante complicada si yo quería agregar algo sobre la importancia de la academia en estos temas para la compañía fundamental yo conté muy rápidamente y son por ahí los slides que no pude mostrar el tema de nuestro FER nuestro laboratorio FER que es una inversión enorme de la compañía que tiene hoy creo que más de 160 investigadores investigando para avanzar el estado del arte y son investigadores internos que están en constante contacto permanente con instituciones académicas de distintas partes del mundo para avanzar el estado del arte en inteligencia artificial localmente digamos es cómo avanzamos la investigación básica para que luego esa investigación básica pueda tener aplicación en distintos contextos yo desde mi equipo personalmente mi equipo está apoyando una iniciativa de investigadores local porque parte de lo que nos parece y hablaban también de la situación geopolítica china US EU quien va a poder contribuir a esta discusión y nos parece muy importante que la academia en América Latina pueda ser parte de estas discusiones y pueda llevar argumentos a estas discusiones entonces es parte de colaborar con fondos para investigación académica independiente en la región que es fundamental porque además esa investigación académica va a ser contextualizada localizada y va a ser la que va a poder informar y ayudar a las empresas y a las startups locales y quiero tomar algo de lo que dijo Javier también que tiene que ver con esta sinergia de no es una cosa o la otra no es el desarrollo externo versus el interno es como esos grandes desarrollos estas grandes plataformas apoyan nuevos emprendimientos que van a estar basados en inteligencia artificial nosotros por ejemplo tenemos un programa de partnerships que apunta a eso a cómo promover innovación basada en tecnología no sabemos cuánto hay específicamente de lo que puede llamarse inteligencia artificial es otra cosa de terminar en América Latina pero es muy importante que se creen sinergias más que uno u otro gracias Poliana ¿quiere tomar una? sí entonces para la primera pregunta los datos son que Amazon ha tenido como 10 años en realidad Amazon dijo que fue solo como experimental no como es utilizado pero no tenemos como saber el cierto si fue lo solo para el texto o no pero la primera materia como cuando encontraba la palabra woman en el currículo ya descartaba no 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 ya era descartado y sobre la otra pregunta a respecto de las grandes empresas de la inteligencia artificial de la manipulación de lo que vemos la única certeza que tenemos es que cuanto más datos las empresas tienen más dinero les van a conseguir entonces es como de uno más uno es dos el resultado de eso va a siempre ser manipulado para la monetización principalmente cuando utilizamos servicios que no hacemos el pago por ello entonces la idea siempre va a ser que se tenga un resultado financiero de eso gracias como ya nos queda poco tiempo no vamos a seguir tomando más preguntas de los que ya están en fila así que por favor pasen los que están pero ya no no se agreguen más personas a la fila por favor muy buenas tardes Pablo Montes Jordán de Isaac Bolivia bueno realmente me ha interesado mucho este panel me parece que se está hablando de una tendencia que va a seguir de ahora para adelante realmente es algo que no va a parar de aquí en adelante y esto va a definir nuestro futuro como humanos o tal vez como una combinación entre humanos y máquinas entonces me interesó y esta pregunta va para Estel y Javier ¿cómo ven? o sea ¿qué casos ustedes ven en los que se va a tener que plantear una regulación a temas de inteligencia artificial? un ejemplo claro que a mí me preocupa por ejemplo es que la automatización de las personas de sus empleos pueda llegar a tener un impacto muy grande y ese impacto significa en millones de personas entonces ¿cuál va a ser ese desplazamiento? ¿cuál sería el plan de ejecución entre ese problema? y la otra pregunta para Javier y para Paula es si hay algún tipo de socialización algún plan de socialización sobre inteligencia artificial que tengan porque por ejemplo hay temas muy polémicos como el tema de los sesgos del reconocimiento facial pero hay otros que realmente me parece que son muy útiles a la gente a las empresas o a innovaciones mismas entonces ¿cómo es que se plantea a la gente en general poder explicar que realmente todas estas tecnologías no quieren dominar a la gente o al mundo gracias una consulta que quería hacer quiero aclarar que las tecnologías no son malas lógicamente están hechas para hacer que nuestro día a día sea mejor entonces el problema reside en quién toma las decisiones para que estas tecnologías estén en el ramo o en el lado correcto entonces mi pregunta será más que todo ¿cómo hacemos que la inteligencia artificial pueda ser fiscalizada no solo a nivel mundial sino también en temas regionales porque creo que ha habido muchos problemas en Facebook con los temas de acoso el problema de suplantación de identidad entonces es complicado el tema de Facebook de hecho el Facebook también es el tema de preferencia en tema de elecciones de la cuestión de elecciones o sea que favorece o desfavorece a ciertos candidatos entonces como ya lo decía el uso de la información se monetiza ya cuando tú la ofreces a intereses personales gracias gracias la siguiente Buenas me llamo Walter Morales es el caso de Facebook me parece importante recalcar que Facebook ha tenido una gran multa de 5 mil millones este año por la falla en la privacidad y probablemente por la venta de los datos lo que me interesaría algo es a la compañera de la Unión Europea porque ellos tienen una regulación muy avanzada con Facebook y me gustaría ver cuáles son los tópicos específicos si hay alguno en campañas electorales porque hay un tema de transparencia en el financiamiento para ver quien financia las campañas a través eso es importante entonces si hay algún tipo de regulación para las campañas o en general para el tema electoral gracias la siguiente Buenas tardes a todos mi nombre es Manuela soy del programa Youth Brasil una cosa que yo creo que está muy asociada con algoritmos es la idea de previsibilidad solo que eso siempre viene de una base de datos de un pasado histórico que ya fue formado entonces cuando dices que mujeres ya son peores que hombres en tecnología cuando nosotros tomamos el compás donde se ve que en la historia se ve que hay mujeres que han sido invisibilizadas y hay algunas ocasiones en que se asocian la pobreza con la raza entonces ¿cómo puedes formar una nueva realidad a medida que la inteligencia artificial va retroalimentando la realidad que va preveyendo entonces ¿cómo puedes ¿cuál es la participación real en este tipo de sistemas? siendo que la área técnica es una área es muy rápido chicos lo siento es demasiado rápido en este proceso en que la inteligencia artificial como que va aprendiendo cada vez más y se va sofisticando cada vez más pero ahora digamos tenemos decisiones humanas y mientras va aprendiendo la inteligencia artificial van avanzando como las dos cuando avance tanto que llega un punto que la inteligencia artificial esté como permeando un poco más sobre todo en los ámbitos del Estado y ámbitos también en el sector por ejemplo de salud sector de transporte que ya está como metiéndose mucho en eso en otros lugares ¿en qué punto digamos ustedes creen que puede empezar a cuestionarse la legitimidad de las decisiones humanas? es decir que en un momento en el sector del e-medical por ejemplo tenga tantas variables y tan preciso la inteligencia artificial en una decisión de medicina que sea necesario digamos que en un momento esté en contraposición con una persona y digamos contra quién quién tendría la razón de alguna manera y quién tendría la capacidad de decir quién tendría la razón también si eso es algo que se esté pensando o no porque creo que es algo como un ejercicio más prospectivo y un poco más adelante pero que es como importante no tenerlo en cuenta porque opera en varios ámbitos me parece gracias la última pregunta y vamos a tener a los panelistas haciendo sus respuestas y un cierre para ir redondeando la sesión gracias hola a todos mi nombre es Laura soy brasileña estoy aquí con el programa IUF del Comité de Estudio de Internet mi pregunta primera es para Poliana la primera es para Poliana yo quería saber si cuáles son los elementos que ustedes bien importantes en la formación técnica de cursos de ciencia de la computación para que podamos avanzar en el sentido de no tener que escuchar este tipo de hipótesis o de realmente avanzar y evitar estos problemas que fueron mencionados a ti y para Paula de Facebook mi pregunta es sobre el punto de vista de Facebook si hay si todo lo que fue posible ser realizado técnica y tecnológicamente y que corresponda al objetivo de lucro de negocios de la empresa si se ha realizado o si hay algún límite claro de lo que puede ser con Facebook dentro del poder que posee hoy muy interesantes preguntas podríamos tener mucho tiempo de la empresa pero vamos a ello a la hora muy interesantes preguntas podríamos intervenciones finales vamos a partir en el orden inverso así que primero usted vale gracias me voy a centrar más que nada en las preguntas que me están dirigidas directamente la primera era qué temas a lo mejor en que no se debería usar la inteligencia artificial o estas tecnologías la verdad es que ahora estamos en debate para definir esto o sea no hay decisiones claras pero temas que estamos hablando en que a lo mejor se podría poner un límite es de justicia y acceso a la justicia el tema del uso del reconocimiento facial y temas de acceso a servicios básicos ya que si existe el riesgo de discriminación esos son términos que van vulnerando bastantes derechos si hay decisiones erróneas entonces no se ha tomado decisión clara aún pero son de los ámbitos en que vamos hablando de esto había luego una pregunta en que si existía normativa sobre uso de datos en temas electorales si esto está regido por el reglamento general de protección de datos y luego después del escándalo de Cambridge Analytica vino a tener unas líneas directrices que venían a especificar cómo se aplica el reglamento en este ámbito especialmente entonces está bastante regularizado en Europa y luego había una serie de preguntas entre el papel bueno el lugar que tiene Europa en este desarrollo de la inteligencia artificial y demás discriminaciones entre lo que está pasando en China y Estados Unidos y aquí solamente plantear quizá una una pregunta de vuelta en que incluso desde Europa yo estoy viendo un poco estas ganas de decir hay una carrera de inteligencia artificial y tenemos que meternos ya pero no nos estamos planteando de una carrera hacia dónde qué estamos haciendo con eso el modelo chino de desarrollo de inteligencia artificial hemos visto ya muchos casos de discriminación en el modelo americano también no es para decir que todo lo que se hace en ambos países llega a eso pero hay ejemplos bastante inquietantes que están viendo desde aquí entonces desde Europa lo que estamos intentando impulsar es que puede haber una vía de desarrollo de inteligencia artificial enfocada en la protección de los derechos humanos y no simplemente sumarse a una carrera sí por sí porque hay especie de falsa urgencia de que si no pasa ahora vamos a perdernos algo pero no sabemos bien bueno eso gracias gracias voy a tratar de responder perdón la altura me está jugando una mala pasada voy a tratar de responder a grandes rasgos y por ahí lo que voy a hacer es indicarles donde hay más contenido sobre lo que yo les puedo explicar rápidamente porque muchas de las preguntas están de hecho explicadas en muchos de nuestros blogs y publicaciones y demás voy a empezar con la tuya porque me parece un punto súper interesante hacer sobre el desarrollo de tecnología que no es lo que se puede sino lo que se debe y nosotros lo tenemos como un principio básico para nosotros desde desde el diseño desde la ética del diseño de productos y desde la privacidad desde el diseño también me gustaría poder de hecho hay un artículo que me parece súper interesante de nuestra VIP de diseño que plantea exactamente esto nosotros no construimos lo que podemos construimos lo que debemos de acuerdo a una serie de criterios uno de los cuales yo lo mencioné que es cuál es el beneficio social que puede tener un producto digo más allá de está alineado con la misión de Facebook o no cuál es el beneficio social y de hecho ella elabora una matriz muy interesante como para ayudar en esta toma de decisiones de qué es lo que se debe de acuerdo a este beneficio social y no simplemente lo que se puede o sea que sí definitivamente ese es un criterio fundamental para nosotros en el desarrollo de producto después se habla un poco de lecciones primero ahí quiero hacer una gran aclaración Facebook no vende datos nosotros ese no es el negocio de Facebook Facebook vende publicidad espacios publicitarios usamos datos para nuestros ads y para nuestros servicios sí por supuesto la base del procesamiento de un servicio personalizado y del envío personalizado de de ads es el procesamiento de datos si alguien digo no hay posibilidad en la plataforma de no recibir publicidad pero si hay posibilidad de recibir publicidad que no sea personalizada es decir que no sea basada en el uso de datos pero Facebook no vende datos quiero hablar de lecciones puntualmente asociado a inteligencia artificial y cómo usamos inteligencia artificial para combatir la desinformación en particular que fue uno de los casos nada que se pusieron de manifiesto nosotros tenemos una política y la voy a tocar un poco por encima tampoco es exactamente mi área pero nuestra política para combatir la desinformación es de remover reducir e informar en ese remover y reducir hay un uso de inteligencia artificial ¿por qué? porque ¿qué es lo que se remueve? nosotros no removemos noticias falsas porque no somos los jueces de la verdad pero si removemos cuentas falsas y las cuentas falsas son muchas veces las cuentas utilizadas para dispersar para enviar desinformación entonces la inteligencia artificial ayuda mucho a detectar las cuentas falsas a detectar el spam y a prevenir la difusión de desinformación a través de la plataforma ¿cómo hacemos el reducir? bueno la inteligencia artificial nos ayuda a partir de varias señales tratar de determinar cuando algo puede ser falso entonces ¿a qué nos ayuda inteligencia artificial? a detectar potenciales noticias falsas que se reenvían a un a un revisor nosotros tenemos acuerdos con lo que se llaman third party fact checkers y ellos son los que terminan señalando una noticia como falso o no y que nos permiten nosotros indicar que eso puede ser falso para reducir la visibilidad en eso también ayuda la inteligencia artificial entonces tengo mucho más para contar después de cómo se han manejado las elecciones recientes hubo elecciones en México en Brasil más allá del tema de Whatsapp no hubo problemas de desinformación que hayan ido a la justicia y demás y alguien habló de sensibilización ¿cómo hacemos? bueno la educación por supuesto es fundamental yo lo dije al principio educar a las personas para entender cómo funciona la tecnología para entender cómo les afecta su vida en los beneficios y en los potenciales efectos indeseados eso es clave y por ejemplo cómo construimos tecnología nosotros para eso recientemente no sé si lo vieron nosotros mejoramos y lanzamos una herramienta que se llama ¿por qué estoy viendo esto? entonces si ustedes van a cualquier post abren su Facebook van a un post van a ver en el menú que les permite ver por qué están recibiendo un determinado contenido lo mismo con la publicidad eso es explicación del algoritmo eso es una herramienta tecnológica que permite transparentar por qué alguien ha recibido un contenido que lo ha recibido en base a un procesamiento que ha hecho el algoritmo entonces esa es una forma de cómo la tecnología sirve una herramienta tecnológica en lugar de que alguien tenga que leer algo larguísimo simplemente una herramienta tecnológica le ayuda a explicar una decisión que tomó el algoritmo no voy a tomar más tiempo para dejar a los otros panelistas gracias gracias Paula Javier entonces tus respuestas y reflexiones finales muchas gracias dentro de los montón de cosas que debe perseguir los gobiernos y asociado con esto estamos hablando generar garantías generar certezas desarrollar la equidad creo que es lo que más nos debería interesar en este contexto y sobre eso debemos parar todo lo que vamos a hacer generemos garantías defendemos los derechos y generemos equidad en el uso de la tecnología en el desarrollo de los servicios y con respecto a la pregunta creo que hacía Pablo sobre cuándo usarlo y cuándo no bueno claramente cuando vulnera derechos es un lugar donde no tenemos que usarlo hoy en día todos los gobiernos cuando hablamos de esto hablamos mucho de mucha en esta etapa inicial mucha cautela y mucha transparencia en donde vamos a poner donde estamos poniendo esto en acción y por ejemplo generar espacios o el concepto de sandbox regulatorio que por ejemplo está muy hablado a nivel de fintech cómo generar sandbox regulatorios en los gobiernos que nos permitan de manera contenida y mitigando los riesgos empezar a probar cómo es el uso de esta tecnología dentro del desarrollo de los gobiernos es lo que tenemos que explorar y adecuar la normativa para eso pero la vulneración de derechos también a lo que por ejemplo me preocupa es o me preocupa me interesa mirar es cómo balanceamos la explicabilidad de los algoritmos con el resultado del algoritmo con la eficiencia de los algoritmos los algoritmos más certeros más eficientes son menos explicables y por lo menos en Uruguay todos los ciudadanos tienen el derecho de que la administración pública le dé una explicación de la decisión que ha tomado por tanto estamos dispuestos a vulnerar ese derecho no tengo una respuesta para eso pero creo que tenemos que discutirlo y ponerlo sobre la mesa generando los ecosistemas de contención que constantemente están mirando con muchos actores sobre qué estamos haciendo y dando feedback sobre eso generando espacios de prueba de manera controlada nos van a ayudar a avanzar de esa manera y seguramente los algoritmos no van a tomar decisiones en la administración pública en el corto plazo en lugares críticos van a estar dando asistencia a la toma de decisiones y por tanto siempre va a haber una persona tomando la decisión apoyada en un algoritmo y será la persona responsable de eso y empezaremos a caminar en ese camino entonces yo no veo en el corto plazo en lugares sensibles en lugares críticos que le dejemos al algoritmo en la toma de decisión simplemente lo vamos a estar usando para la asistencia a la toma de decisiones y lograr ser más eficientes en ese camino en algún momento será más eficientes los algoritmos que las personas bueno capaz que sí capaz que no leeremos más libros de Arari sobre el tema y él nos va a iluminar y veremos pero por ahora no hay respuesta para eso muchas gracias finalmente tenemos a Poliana con sus respuestas y reflexiones finales gracias gracias para hablar en portugués porque las dos preguntas fueron en portugués solo reforzando lo que Amando pidió respecto a la cuestión de democracia la cuestión de democracia el problema cultural que tenemos en política pública con respecto a la inteligencia artificial nuestra cultura sigue siendo racista machista y prejuiciosa es algo que está muy abajo en conjunto con alguien que está desarrollando esto la pregunta de Laura con respecto a cómo poner asuntos como derecho con una parte legal y ética en un algoritmo de computación también encaja en cuestiones culturales porque desde primer semestre a nosotros nos lavan el cerebro de cero y uno nosotros tenemos materias de filosofía de ética de derecho pero con seguridad son materias que nosotros seguramente vamos a hacer cosas de otras materias y finalmente nosotros no tomamos esto en cuenta porque pensamos que esto no lo vamos a usar nunca hasta que la vida real toca nuestra puerta entonces tal vez si estas materias fuesen puestas tal vez más al inicio de la universidad nuestra visión del mundo sería diferente para que tengamos conciencia de las cosas que estamos desarrollando para el país para el mundo o para la comunidad como un todo muchas gracias por la invitación Gracias a todos ustedes porque podrán mirar digamos estas experiencias que han sido compartidas desde las diferentes perspectivas sobre todo si me permiten la intervención con esta perspectiva de derechos que creo que hemos compartido todos los panelistas de esta última sesión que deben ser aquellas que iluminen para que el ser humano siga estando al centro de la tecnología Gracias a todos Vamos a invitarlas a que se pongan de pie y las vamos a volver a aplaudir por favor Muchísimas gracias a cada una de ustedes por acompañarnos Gracias a todos